Todo dispuesto. Pie derecho que va y viene. Tanta de acopio de cereales. Apoyando al único representante de la varilla con chasis KDM, Juan Pablo Villola. Negociaron la uno. Salieron de ella. Allí están los primeros metros de carrera. Manda el lachito. Manda el chasis PSK. Manda el motor de Mauricio Blesio. Lidera el piloto de San Luis. Manda el lachito Ruiz. Segundo Rechichi. Tercero Brusati. Cuarto Gregorada. Será victoria puntada en Jovita. Va a ganar el equipo de Río Cuarto. Va a ganar el lachito Ruiz. Ganó. Ganó Mauricio Blesio. Segundo Brusato. Tercero termina Juan Pablo Villola. Se fue al podio el de Daniel. Ganó Ruiz. Segundo Brusati. Tercero Villola. Cuarto Rechichi. Bueno, Brusati también se suman buenos puntos en este campeonato. Y bueno, una de tus mejores performances en el provincial. Sí, fue uno de los mejores provinciales que tuve hasta ahora. Y sí, buenos puntos para lo que sería el campeonato, lo que sería el provincial. Que vamos a tratar de hacerlo todo completo. Bueno, felicitaciones y a pensar la próxima. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!